Señoras y señores, este domingo mega está de estreno con Sígueme, el primer reality show dedicado a descubrir la esencia de la música. El carismático cantautor cubano nominado a los Latin Grammys, el aigno lleva de viaje por distintas ciudades y países para conocer cómo nacen las distintas manifestaciones musicales, desde famosos a músicos callejeros. Pero vamos a ver un ratito. Sígueme, un espacio donde nos adentramos en la inspiración y en los sueños que acompañan el camino de un artista. Domingo a las 8, Albita la primera invitada. Sigue, sigue la programación de la mega hasta los domingos antes de nosotros sin censura. Y nosotros sin censura, ahorita que está fuerte, está muy bien.